Se pasan de reto estos güeyes En la cuesta arriba 1500 revoluciones, 1600 porque venimos pesadones Estamos al 29 de rigor Calmado gallo, calmado Calmado gallo Calmado Lo traigo carnal Mira Chiclona Unos chiquitos porque no fumo No fumo A clutch, nomas se le tienta onda Lo que es el juego 1006 Para que si le ponemos la uña porque otro cambio NCA de doble clochazo No hay necesidad del doble clochazo Basta con que Le tienes que tomar ese puro juego Mira como que eso dijo la chiva Vamos para el pacífico otra vez Procedentes de la cabritera Ahí con el agua purificada Pinche el agua embotellada También le echan como 28, 29 toneladas Y pues aquí es calmado El clutch nomas se recarga El pedal nomas El pie nomas se recarga en el pedal Y nomas Que chula Que chula banda Como que eso loco Dijo la chiva Y pues bueno banda Una leve demostración De como despegar en una cuesta arriba La bastoneada Para meter el cambio más rápido Ya que se va restableciendo el terreno Ya si quieren la meten sin clutch Como les he dicho antes El clutch se debe de utilizar Porque para eso lo pusieron Pero esa ya es decisión De cada quien Lo más que procuren Si no, no sale el clutch Procuren que no rechine Entre cambio y cambio Que no le hagan ¿Por qué? Porque se van desgastando los dientes Hasta que se quiebren Puede que Se quiebren a la primera O A la segunda Tercera Va a ver Que hagan eso Siempre tengan mucho cuidado Con eso Aparte que se oye bien feo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Es miércoles Denle con cuidado Me quedamos juntos Para la próxima ¿Qué amor?